Bienvenidos, como ya se dieron cuenta, nosotros somos los catequistas que los vamos a estar acompañando en este nivel. El día de hoy falta nuestro compañero Enrique, pero en los próximos videos nos estará acompañando. Les damos la bienvenida y disfruten. El día de hoy vamos a arrancar con nuestro nivel 6. Recuerda que es un nivel muy importante porque una vez que lo concluyas, vas a realizar tu primera comunión y tu primera confesión. Así es que debes estar muy atento, ser muy estudioso, muy responsable. Y para iniciar nuestro encuentro de catequesis vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a iniciar todos nuestros encuentros con una oracina. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer ahora un Padre nuestro para que sea Dios quien nos acompañe en este encuentro de catequesis, abra nuestro entendimiento y demos así los frutos que le espera de nosotros. Ponte en actitud de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. No nos dejes caer en educación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar ahora sí inicio a este encuentro de catequesis. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en su casa. Bueno, como ya les dijo mi compañera, ya vamos a iniciar con nuestras catequesis de este sexto nivel. Bien, y bueno, vamos a comenzar con un pregón, un pregón caritmático. ¿Pero qué es un pregón caritmático? Bueno, un pregón es un anuncio gozoso. ¿De parte de quién? De Jesús. Jesús nos viene a hacer un anuncio a todos nosotros que es una buena nueva. Jesús nos trae ese anuncio que será nuestra salvación. El pregón con el que daremos inicio a nuestras catequesis de este nivel es, permanezcan en mí y darán mucho fruto. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto. Porque sin mí no pueden hacer nada. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Como hemos escuchado en el texto, Jesús es la vida y a él debes estar unido. Él va a cuidarte pues te ama, dio su vida por ti, camina contigo y en los momentos más difíciles permanece a tu lado. Recuerda que Jesús quiere que tengas una vida llena de alegría, de gozo, de paz. Él que te ama tanto cuida de ti y te dice una vez más, si permaneces unido a mí, pide lo que quieras y lo tendrás. Jesús nos da esta gran noticia. Si estamos unidos a él, daremos muchos frutos. Bueno, ahora en casita con mamá, papá, abuelitos, tíos, con quien ustedes se encuentren, pregúntenles, ¿cómo es que nosotros podemos dar fruto? Al igual que los árboles, al igual que la vid, nosotros necesitamos de abono, de luz, de agua, para poder dar ese fruto, para poder crecer. ¿De qué manera nosotros podemos crecer? Hola chicos, a todos, bienvenidos. Iniciamos con el tema número uno, que se llama nuestra vida de fe necesita de signos. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Cuándo se utilizan los signos o con qué fin se usa? Un signo nos representa una cosa o una realidad que no vemos a simple vista. Algunos ejemplos de los signos es, por ejemplo, cuando vamos sobre carretera, vemos las placas que te dice hacia la derecha, hacia la izquierda, o más adelante hay una escuela o una iglesia, los signos de no estacionarse, etc. También contamos con signos dentro del templo. Uno de ellos es el altar, la pila bautismal, nuestro sacerdote, son signos, las imágenes, las flores, el sirio, todo ello son parte de los signos que están dentro del templo. Bien, hablando de signos, vamos a hablar de signos que son muy importantes para nosotros, que son los signos que nos hablan del amor que Dios tiene por nosotros. Esos signos los vemos en todas partes. Un principal signo del amor que Dios tiene por nosotros es la creación. En todas partes vemos signos de ese amor, en la luz del día, en la noche, en el agua que corre por un río, los pajaritos que nos cantan, los árboles que nos dan fruto. Todos esos son signos que nos hablan del inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Toda nuestra historia de salvación está llena de signos que nos hablan de ese amor. Pero el signo más importante que tenemos es el que Dios nos da en su Hijo, en Jesús, que es un signo viviente que nosotros podemos ver y sentir en cada momento. Los signos que Jesús hacía para demostrarnos que era el Hijo de Dios, para enseñarnos que Él era el Hijo de Dios y llevarnos por el camino de la salvación, nosotros los podemos conocer como milagros en algunos de los evangelios. Sólo el evangelista San Juan es quien nos señala estos milagros como signos. Un signo bien importante del primero que hizo Jesús en su paso por esta tierra fue el de las bodas de Caná. ¿Alguno ha oído hablar de ese signo? Es algo muy famoso. Vamos a verlo a manera de cuento. Jesús estaba invitado a una boda. Y entonces la Virgen María se da cuenta que en esa boda se les acabó el vino. Y la Virgen siempre presta ayudar a los demás. Se acerca a Jesús y le dice, Hijo mío, se les ha acabado el vino. Jesús voltea y le dice a la Virgen, Mujer, mi hora aún no ha llegado. Pero la Virgen sabía en su corazón que Jesús no iba a dejar que nadie padeciera en este mundo, que Jesús había venido a salvarnos. Entonces va y le dice a los sirvientes, Hagan todo lo que les diga. Y Jesús ahí realiza el primer signo, su primer milagro, transformando el agua en vino. Es bonito, ¿verdad? ¿Qué nos enseña este signo? ¿Qué señales nos manda este signo bien importantes? Primero, María está presta a ayudar a todos, ¿sí? Debemos nosotros de invitar a María siendo serviciales, preocupándonos por los demás, que la gente no padezca nada de necesidad en cuanto a nosotros podamos ayudarles. Segundo, la obediencia. Hagan lo que Él les diga. Debemos de obedecer y estar pendientes de aquellos signos en los cuales Dios nos pide ser obedientes a lo que Él nos ha enseñado. Por todos estos signos, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Conocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero aparte de todo, con estos signos, Jesús nos enseña a conocer a Dios. A Dios nadie lo hemos visto. Nadie sabe cómo es físicamente, pero lo vemos a través de Jesús. Lo conocemos a través de lo que Jesús nos dice. Aparte de todo, nuestra vida de fe está llena de signos. La música, la celebración de la Eucaristía, las imágenes religiosas, todo eso son signos que nos hablan de nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe debe de estar llena de signos que siempre nos lleven a vivir y a conocer el amor de Dios. Hoy, con el tema que vimos, aprendimos que debemos ser serviciales a ejemplo de la Virgen María. Y también, para concluir este tema, vamos a celebrar nuestra fe asistiendo a misa y estando atentos a cada uno de los signos que se viven dentro de ella. Te invitamos a que tomes nota de cada uno de ellos y los vivas, porque así es como nosotros vivimos nuestra fe. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de registrar su asistencia. ¿Cierto? Adiós. Adiós.